Hoy estamos acá en Tacuarembó, en lo que significa la Semana de la Educación Rural, que Tacuarembó ha organizado de distintas formas. En cada uno de los días se destaca alguna de las actividades y eso lo han venido presentando, Juan como inspector departamental, los inspectores referentes, Jorge como maestro Disser. Así que en sí estamos invitando a todas las comunidades. Y en el día de hoy encontrándonos con los departamentos de la región, región 4, la cual superviso, lo que significa Ribera, Cerro Largo, Durazno y bueno, por supuesto, las escuelas nuestras del departamento de Tacuarembó. ¿De cuántos niños estamos hablando aproximadamente que están aquí en el balneario? Nosotros en el día de hoy aproximadamente y muy aproximado estamos en los 350 chiquilines, más alguno que puede haberse incorporado también, luego y en sí con delegaciones que provienen de cada uno de los departamentos en aproximadamente unos 50 participantes por cada una de ellas. Por supuesto que Tacuarembó tiene la mayor parte porque son las escuelas más cercanas, pero así lo han querido hacer, llegar con delegaciones de cada uno de los departamentos, a su vez con inspectores, con maestros Disser, con maestros por supuesto de cada una de las escuelas de los departamentos vecinos. ¿Nos imaginamos que la mayoría de los niños están conociendo el balneario? Sin dudas, la jornada de hoy se despliega por una parte en lo que significa esta muestra de propuestas, de trabajos, de talleres, de proyectos que vienen desarrollando en cada una de las escuelas, en el marco de la enseñanza y de lo que hace a la ruralidad, también dentro de propuestas que llevan adelante metodologías activas en lo referido a la transformación curricular, por eso los proyectos han sido el eje para estas propuestas. A su vez, en la tarde se va a estar desarrollando una recorrida guiada con personal de la colonia que va a estar acompañando y dirigiendo ese conocimiento del balneario Iporá un poquitito más profundo. A su vez, también tenemos en el día de hoy la presencia de Escuela 94 Barrio Godoy, que está en su estadía en la colonia, entonces se une a esta propuesta de la ruralidad. Maestro, destacar lo que decías al principio, las exposiciones, las muestras que se desarrollan, tomando en cuenta que cada zona rural tiene su realidad. Así es, la propuesta fue destacar la ruralidad de su contexto en marco territorial, en marco donde podamos definir qué es lo que allí se enseña a través de proyectos, a través de preguntas investigables, a través de lo que los niños quieren aprender y los maestros entienden que esos niños deberían estar aprendiendo para poder dar continuidad a sus aprendizajes.